Muy bien, empezamos con la primera entrevista del día. Estamos junto a la psicóloga Jocelyn Pispira de la CEPAM de Guayaquil. Vamos a analizar el alza de femicidios en nuestro país y de las 108 mujeres que perdieron la vida precisamente y lamentablemente en este 2024. Jocelyn, buen día. Les saluda Javier Méndez. Buen día Javier, ¿cómo están? Empiezo agradeciendo por permitirnos estar en este espacio para hablar de un tema tan importante como el incremento de femicidios en el país. Gracias, Jocelyn, por su presencia aquí en U Noticias. Y justo lo que mencionábamos y adelantábamos, ¿no? En este 2024, hasta el cierre del mes de mayo, en nuestro país se contabilizaron 108 mujeres víctimas de femicidios, según cifras, de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo. Esto trae a cuenta mucho la falta de atención en la salud mental de los varones, Jocelyn, y por supuesto también en las familias. Pero, ¿qué más sucede en nuestro país para que sean estas cifras tan alarmantes en cuanto a los femicidios? ¿La escuchamos? Hay algunas cuestiones. Por un lado, no solamente en atención, que realmente no cumple con todos los requisitos, el Estado está ausente, no solamente en cuanto a que históricamente ha estado ausente en poder proporcionar procesos de prevención con relación a hombres, sino que también actualmente no hay garantías para que las mujeres puedan denunciar cuando están siendo víctimas de violencia de género. No hay garantías de protección, hay una constante revictimización, que lo único que hace es obstaculizar que las mujeres se puedan acercar a poder obtener estas medidas. Ahora, en este informe emitido por esta organización se detalla que las mujeres víctimas perdieron la vida por la extrema violencia de género que se vive en Ecuador, existen y se contabilizaron sobre todo, Jocelyn, 61 femicidios íntimos, sexuales o familiares, 10 transfeminicidios y al menos 31 feminicidios en el marco de sistemas criminales. ¿Cómo se diferencia esto y cómo tratar cada uno de estos casos? A ver, esa cifra, tal como está desagregada, da cuenta que no hay ningún espacio seguro para las mujeres, incluso en las instituciones que están siendo avaladas como garantes de nuestra seguridad, que actualmente hay femicidios en instituciones como la policía y también de militares. Entonces, hay 61 que tiene que ver con el ámbito privado, que son las relaciones íntimas, los principales agresores son las exparejas, lo cual da cuenta de que la familia, en lugar de ser un ámbito de protección, es un lugar de vulnerabilidad y de riesgo para las mujeres. Actualmente estamos con una realidad relativamente nueva, porque ya tenemos un tiempo considerable con este problema de seguridad, donde estamos ya tipificando de lo que tengo entendido y según veo las cifras de la Fundación Aldea, 10 femicidios en contextos de criminalidad, lo cual también nos da cuenta de que estas problemáticas no están totalmente aisladas, sino que cuando hay, por ejemplo, un incremento en la inseguridad pública, esto también impacta en la seguridad privada, que tiene que ver con estos espacios como la familia, ya graba muchísimo más la situación de las mujeres, sumado a que el Estado no nos da garantías para la seguridad general, la seguridad pública, y mucho menos nos está dando garantías a las mujeres en cuanto a seguridad en nuestros espacios más íntimos, como son las familias y las relaciones de pareja. Ahora, desde el 2014, recordemos año en el que se tipificó el femicidio como delito en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, Yosemite, se registran al menos 1.812 mujeres, niñas o adolescentes asesinadas de manera violenta por razones de género en el país. Luis, han pasado 10 años, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué más bien esta degradación y asesinatos a las mujeres ecuatorianas? ¿Y por dónde empezar? A veces nos abruma y decimos, esto en lugar de mejorar, se ha tipificado el femicidio, bueno, de alguna manera se va a poder solventar este problema, pero más bien se ha agravado. Claro, recordemos que el COI tiene una función sancionatoria, no es preventiva. Es muy importante y sin, de hecho, la tipificación del femicidio fue un logro histórico para visibilizar que los asesinatos hacia las mujeres, contra las mujeres, no eran por razones de amor, sino por razones de odio. Como lo mencionaste muy bien tú, por razones de género. Ahora, ¿qué es lo principal que hay que hacer? Lo primero es dejar los discursos simbólicos, los TikToks, y empezar realmente a brindar una asignación presupuestaria, porque hablamos de lo que es necesario, procesos de prevención, trabajar con hombres, brindar una atención integral y especializada a las mujeres que viven situaciones de violencia, pero todo esto tiene un costo económico. Todo esto, para poder lograr todo esto, se necesita una asignación presupuestaria efectiva, real, no unas migajas que el Estado le dé al Ministerio de la Mujer, que desde los últimos cinco años, si no me equivoco, ha tenido un recorte presupuestario. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar acciones efectivas si no hay el dinero que se necesita para poder hacerlo, para poder ejecutarlo? Y lo que está pasando ahora es que toda la responsabilidad, todo el trabajo para poder brindar atención a las mujeres está recayendo sobre las organizaciones sociales, porque el Estado no está. Y ahora, hablando de organizaciones sociales también, el CEPAM, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres, ¿cuánto y cómo ha podido trabajar y actuar para toda esta problemática que se presenta en el país, Yosemite? Bueno, nosotros somos una organización feminista, tenemos 40 años trabajando en prevención y atención a violencia de género y derechos sexuales y reproductivos, contamos con una ruta de atención integral y especializada, es decir, acogemos a la víctima, hacemos una evaluación de riesgo y de su seguridad, y en función de eso derivamos a las distintas instancias especializadas, que puede ser trabajo social, psicológico y legal. También contamos, aparte de un centro en Guayaquil, uno en Santelena. Bien, ahora, y con todos estos daños colaterales también en medio del femicidio, Yosemite, con la muerte de una mujer apenas comienza, ¿no? Se sabe las dificultades para la familia, sobre todo para los hijos que quedan huérfanos, en total de 35 de las mujeres asesinadas en 2024, según datos oficiales también eran madres, y además cuatro estaban embarazadas. Una situación del todo compleja, Yosemite. Sí, lo que acabas de mencionar, da cuenta de que el ciclo de violencia no termina con el asesinato de esa mujer, sino que además la familia también se ve involucrada en todo un proceso de revictimización, incluyendo a hijos e hijas, porque hay toda una estigmatización. Pero, ¿por qué no dejó a esa pareja antes? ¿Por qué no terminó? ¿Por qué espero llegar hasta esta situación? O sea, hay una culpabilización a la víctima, que eso afecta todo el proceso de duelo de los familiares. Ahora, todo femicidio es prevenible. Cuando hablamos de femicidio, tenemos que también hablar explícitamente de violencia basada en género. O sea, ese es el final de un continuum de violencias que ha venido transitando esa mujer. Es muy difícil que se le pueda decir a una mujer, corta la relación, cuando el principal riesgo, o sea, la situación más crítica para poder ser víctima de femicidio, es precisamente cuando abandona la relación, cuando la mujer decide romper ese ciclo. Entonces, ¿qué es lo importante? Poder brindar a las víctimas y sobrevivientes. Es un contexto que garantice, o sea, condiciones que garanticen que realmente pueda terminar esa relación de forma segura. Pero hasta ahora el discurso que hay es un discurso de denuncia, denuncia, pero denunciarse y garantía prácticamente es condenar a esa mujer. Ahora, dentro de este caso del feminicidio de la subteniente Aidita Ati, ¿no?, en su propio cuartel, estamos dentro de una militarización y tampoco es garantía de seguridad, y más aún cuando vemos que una militar, Yoselin, es asesinada hábilmente dentro de su propio cuartel. ¿Hija de un militar en reserva tras su muerte, incluso que se quiso presentar inicialmente como un fruto de una borrachera, terminó emergiendo un complot con violación, con estrangulamiento? Terrible toda esta situación. Claro. Ahí hay algunas cosas para señalar. Lo primero es que la violencia de género no conoce etnia, estatus socioeconómico, e incluso el cargo que pueda tener, porque ella estaba dentro de una institución que actualmente se le está dando como nuestro garante de seguridad, pero ya vemos que no pueden garantizar la seguridad de las mujeres adentro, lo que nos hace pensar qué estará pasando también con las mujeres en las comunidades donde los militares están teniendo presencia. Esa es una pregunta para hacerse. Lo otro es cuestionar que la militarización sea una estrategia de seguridad, porque nuevamente, y voy a ser súper enfática, si no pueden garantizar la seguridad de las mujeres al interno o de cualquier otro miembro, ¿cómo pueden garantizar la seguridad pública? Ese es otro tema. Lo tercero también es qué está pasando con este caso. ¿Qué mensaje está dando el tratamiento de este caso? Porque al principio quisieron ponerlo como un asunto de borrachar, y la pregunta es, en el caso de que esa mujer, en el caso, que no es así, en el caso, ¿eso justifica acaso que la mujer haya sido violada, asesinada, dentro de ese cuartel? Porque además estos discursos inician para poder sostener la impunidad. Entonces la mirada va hacia la víctima, pero ¿quién le manda a estar tomando? ¿Pero quién le manda a hacer esto? Y desviamos la atención de los principales agresores implicados. Aquí varias aristas, Yoselin, una, cómo tratar este tema tan duro, tan sensible para la familia de esta militar asesinada, y por otro lado también trae a cuenta todo esto el de, es la víctima versus el Estado, y lo que siempre menciono, ¿no? La inmunidad y la impunidad. ¿Cómo va a quedar este caso? Habría que ver cómo se va a desarrollar todo el proceso, lo que es claro es que la impunidad es muy presente, no solamente en los casos de femicidio, sino en la mayoría de los casos que son denunciados de violencia, porque se habla cuántas denuncias hay, pero también hay otra pregunta que hacerse, cuántas sentencias hay, y sobre todo, ¿cuál es el proceso que tienen que pasar las víctimas para poder obtener justicia? En los casos de femicidio la pregunta es con relación a la familia, ¿cuál es el proceso que tiene que pasar la familia, además de todo el estigma social? Porque qué duro que es para un papá, una mamá o cualquier miembro de la familia tener que escuchar todos estos comentarios cuando están perdiendo un familiar en una situación violenta. Entonces, esa es también la pregunta. Y nuevamente vamos a ir a las condiciones que tienen para denunciar, para sostener el proceso también, porque hay un discurso muy de denuncia, de denuncia, pero nosotras como organizaciones sociales somos muy enfáticas. ¿Cuáles son las condiciones en que estas mujeres pueden denunciar y además de sostener el proceso? Y también trae a cuenta Yosenin, por ejemplo, en este caso de la militar asesinada, cuatro oficiales del ejército siguen siendo investigados como sospechosos de este delito. ¿Cuál debe ser el tratamiento psicológico también para estos varones y también a manera de prevención? No solamente como lo que normalmente pasa en este país, ser reactivos, sino proactivos también en este caso para que no haya este tipo de asesinos o este tipo de personas que también llegan a femicidios, al fin de cuentas. Es una muy buena pregunta. Yo iría un poco más atrás. ¿Cómo trabajar con hombres en general? Porque todos somos parte de esta sociedad machista donde nos enseñan que el cuerpo y la vida de las mujeres no tiene mucho valor, no tiene valor. Por eso somos violadas y asesinadas o incluso menos preciadas en nuestras capacidades intelectuales. La cuestión ahí es cómo trabajar con hombres. Y eso es una responsabilidad del Estado. Trabajar en masculinidades más positivas, menos dañinas, porque incluso también tiene un costo para ustedes todo lo que implica la expectativa social con lo que se espera de ser hombre. Ahora, yo no mencionaría mucho la parte psicológica con relación a los implicados, porque lo primero que se requiere y lo primero a poner sobre la mesa es la justicia. Que luego de obtener justicia, empecemos a hablar cuál será el tratamiento de los hombres que han sido sentenciados por femicidios para que no vuelvan a reincidir. Ese es otro debate. Esa es otra conversación que está pendiente y que es muy importante darla. Pero en este contexto, para no desviar la situación, lo importante es hablar de que no hay impunidad, de que realmente haya una sanción y que al final no quede como una cuestión que luego nos vamos a olvidar como sociedad. Muy grave, muy grave. Un asesinato, un femicidio dentro de un cuartel militar. Una tarea complicada, ¿no? En una justicia como la nuestra, con una justicia corrompida y corrompible, además. Muchas gracias, Yoselin, y da la invitación a una próxima ocasión. Gracias a ti. Hemos estado con la psicóloga Yoselin Pispira, del CEPAM, Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres, hablando del alza de femicidios en nuestro país. Gracias.